Si quiero contar mi historia, ¿cuál es el pedo? O sea... Después de las polémicas declaraciones que dio José Luis Rodríguez el Puma, sobró una posible reconciliación con sus hijas, Liliana y Lilibet salieron a defenderse y le contestaron a su famoso padre por medio de un video, en el cual hablaron duramente acerca de la situación que han vivido con el cantante. Sin embargo ellas no fueron las únicas que opinaron, pues Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, no se quedó callada y habló al respecto, asegurando que su mamá es igualita al Puma. Entérate en este video por qué pasó todo esto y cuál fue la contestación por parte de Frida Sofía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En declaraciones anteriores vimos cómo José Luis Rodríguez el Puma afirmaba en una entrevista vía online que si no llegaba la reconciliación con sus hijas en este momento, pues ni modo, haciendo énfasis en que cuando ya partan de este mundo se van a encontrar en el cielo. Pero casi casi dijo que no le importaba tener una reconciliación con ellas y si una se iba antes que él, pues ya qué, se encontrarían en el mismo lugar. Fue después que Lilibet y Liliana salieron a defender sus nombres, afirmando que el Puma únicamente habla de ellas cuando quiere tener publicidad para su serie o su libro. En este video Liliana y Lilibet habían mencionado Si pudiese ser el momento porque te conviene y tienes la osadía de asomar una posible reconciliación por televisión o por las redes y en vivo, en serio, nosotras no merecemos eso. Este material fue publicado en otra cuenta de Instagram, en la cual Frida Sofía reaccionó escribiendo un comentario. Frida se aventó todo el video y escribió lo siguiente El video de las hijas mayores del Puma toca demasiados temas, Así que exactamente no sabemos en qué parte Frida Sofía esté comparando a Alejandra Guzmán. Pero algo que suponemos puede estar hablando es de esa reconciliación. Liliana y Lilibet hablan de cómo su padre las estuvo buscando en diferentes momentos para tratar de contarse con ellas y reconciliarse. Pero todo bien bajita a la mano, totalmente en secreto. No entendiendo por qué me desperraste de tu vida. Yo te busqué. Y ya no te buscó. Y también te recibí cada vez que decidiste aparecer temporánicamente. Hablemos de los acercamientos. Por parte nuestra. Muchos. Miles. Miles. En privado y públicos. En privado y públicos. Hablemos de... Por lo que Frida Sofía puede que esté hablando de lo mismo, asegurando que su mamá tal vez sí la haya buscado, pero completamente en silencio. Sean pedas o sean manzanas, el conflicto entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía se ha hecho eterno. Y en serio, es un cuento de nunca acabar. De hecho, déjame te platico que hubo unos rumores, en los cuales se afirmaba que Frida Sofía había escrito un libro, en el cual contaba toda su vida. Libro que de hecho ya estaría a la venta. Pero a ver, si eso hubiera sido cierto, Frida Sofía nos lo hubiera presumido en todas las redes sociales. Pero no, este libro estaba como que apenas medio en rumores. Y ahorita es muy fácil identificar. Cuando un influencer, famoso o famosa, quieren lanzar algún nuevo producto, ya que sus redes sociales están verificadas. Fue entonces que Frida Sofía, en su cuento oficial, a través de unas historias, desmintió por completo estos rumores. Pero eso sí, Frida Sofía no descarta. El hecho de que en algún momento sí lo pueda hacer, confirmando que ella quiere que se conozca su historia. Y sobre esto ella mencionó. Si quiero contar mi historia, ¿cuál es el pedo? O sea, esto que le sirva a alguien que quiera. O sea, no esa fuerza. Y este... Nada, todo el mundo... ¡Cállate! Frida también quiso contar el motivo de por qué, en estos momentos, a ella le gustaría sacar este tipo de documental, libro, serie o lo que sea. Afirmando que ella ya está recuperada. De toda esa etapa tan fea que pasó. A través de su Instagram, Frida Sofía también mencionó. Creo en el poder de la sanación. Creo en el poder... que viene de aquí adentro. Y creo en lo que queda de la humanidad. ¿Cómo es que no solamente ha tenido que enfrentarse a los traumas que le dejó su madre a Alejandra Guzmán, sino también con aquellas personas que la critican y esperan que ella se deje para no decir nada más? Recordemos que anteriormente Frida Sofía había acusado públicamente a su mamá de la vida tan fea que llevó cuando era una niña. Afirmando que ella se movía en lugares que no eran aptos para una persona de su edad, ya que estaban llenos de alcohol, sustancias ilícitas, relaciones sentimentales y largos, largos viajes. ¿Tú qué opinas de esta comparación? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Por qué crees que Frida Sofía haya comparado a su mamá Alejandra Guzmán con José Luis Rodríguez el Puma? ¿Crees que Frida Sofía deba hacer un libro o una serie contando toda su historia? ¿Crees que en verdad Alejandra Guzmán esté ocultando la reconciliación para evitar las críticas del público? ¿O tal vez es Frida Sofía la que está inventando todo esto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Recuerda que estamos subiendo contenido nuevo todos los días. Así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.